Música Hola, es el pedido de Arabella Campaña 22 De la nueva línea me pidieron una crema Precio folleto 60 pesos Ganancia 15.51 También unos jabones 39.99 ganancia de 10.34 Jabones Perdón si se traba, es mío Bueno 29.99 ganancia de 7.5 Después cápsulas faciales con miel Son estas Si, voy a leer el video como que se traba Pero bueno 69.99 ganancia de 18.10 Esmalte Ahí está 29.99 ganancia de 7.75 Máscara Parece que es esta Yo siempre digo rimel pero Se supone que Tengo entendido que era una marca De máscara Como el de que Tengo haciendo bilea la vida 39.99 10.34 Digo personas ya mayores No No este Jóvenes Personas jóvenes Fijador de maquillaje Aquí está Este Tiene un precio Catálogo de 49.99 Ganancia de 12.92 Después sigue Máquilla de víbora 69.99 Ganancia de 18.10 Máscara para pestañas con Argan Es esta Ay, perdón 39.99 Ganancia de 10.34 Bolsa juvenil Es esta Ahí está 39.99 Yerba suecas 99.99 Ganancia de 25.86 Ay, perdón Se cayó Se cayó Gel Para gusto 129.99 Ganancia de 33.61 Gel en tinta para labios Que es este 39.99 Una ganancia de 10.34 Colonia para dama Es esta Ganancia de 15.50 Arce Es esta Arcilla 29.99 Una ganancia de 5.70 Y creo que este es un estuche De iluminador Y perfiladores 39.99 Ay, espero que no se escuche la música 10.34 Organi plancha Que es este de aquí Bueno, ahí está 6.99 Una ganancia de 11.20 Perdón Y esta es una La cocina La verdad es que yo la veía en el catálogo más grande Voy a pedir Pero la veo pequeña 200 pesos Una ganancia de 34.48 No he visto las medidas Ahí en este En el folleto Obvio que vienes Y a veces uno Solo se ve No toma en cuenta las medidas Pero bueno 200 Ya les dije 34.48 La ganancia Crema capilar Este es este de acá 32.99 Una ganancia de 8.53 Después siguen estas brochas Que cuestan 60 pesos En eso no tengo ganancia Creo que si comprabas algún producto De ciertas páginas Del folleto Te costaban 60 pesos Por eso no hay ganancia Un folleto de 11.60 Uno gratis Un Casos operativos 40.44 Y según yo Ahora no hubo producto muestreo O no me llegó a mí Ah, y me gané la licuadora Había una meta En C18 y C19 O C19 y C20 Y me llegó Ahora en campaña 22 De todas formas Este Si estoy dando mal Los datos Les voy a dejar una imagen De cuáles eran las bases Porque no recuerdo La cantidad exacta Pero más de 3.000 pesos En las dos campañas Y bueno Esto fue el video Igual les voy a dejar Una foto de la licuadora Y Para que Ganaron la licuadora Algunas decían Que no servía Pero A ver si puedo mostrárselos El vaso tenía unas flechitas Igual están en la base De la licuadora Y las flechitas deben De quedar Pues En la misma Porque es como Un tipo seguro Si no están en la misma posición No No está en la licuadora Si están en la posición exacta Si coinciden Las flechitas Si es Bye Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.